En la entrada de 1939, la España Nacional ofrece a todos los pueblos, con sus glorias y heroicos sacrificios, su voluntad de cooperar a la paz del mundo con su victoria. En la España que forjamos no habrá un hogar sin lumbre ni una familia sin pan. En la entrada de 1939, la España Nacional ofrece a todos los pueblos, con sus glorias y heroicos sacrificios, su voluntad de cooperar a la paz del mundo con su victoria. I wish to all those who hear me that they should never go through the same thing and if they should have the same faith of ours and they will be invincible. Thanks to the thousands of souls who follow our movement in defense of civilization. Thanks to all those countries who passed through for some trouble and are now offering to add their sympathy and their moral support and thanks to all those who hear this word to spread them all over the world. All over the world, country, religion, family, this is our aim and strength. Viva España. Thanks to the thousands of souls who follow our movement in defense of civilization and thanks to all those who hear this word to spread them all over the world. Country, religion, family, this is our aim and strength. Viva España. 75, salimos de la dictadura. Señor, aunque comprendemos que es imposible contener en los límites cinematográficos una biografía tan amplia y tan trascendente como la de su excelencia, todos los que hemos trabajado en esta obra que acabamos de presentarle, desearíamos que nuestra labor estuviese a la altura del entusiasmo y la devoción que hemos puesto en ella. Nuestro deseo es rematar este apunte biográfico con la presencia actual de su protagonista y a tal objeto, si su excelencia lo permite, quisiéramos hacerle unas preguntas. Con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Cuál es para su excelencia la clave del arco que cubre estos 30 años de la historia de España? Las cualidades permanentes del pueblo español, el haber devuelto la confianza de sí mismo y la fe en España. ¿Cuáles han sido las influencias principales de pensamiento y de acción que han operado sobre su vida? Las de mando y responsabilidad, asumidas desde mi juventud y practicadas durante toda mi vida, con la meditación y análisis constante de nuestra historia y un afán permanente de mejor servicio. ¿Podría dar su excelencia un consejo a los 6 millones de españoles que por tener ahora 20 años no pudieron estar con nosotros en la Plaza del Oriente? Les aconsejaría que analizasen las motivaciones de nuestra cruzada, que comparasen la España que recibimos con la España que les llegamos, que tengan siempre presente que no cabe una gran obra sin sacrificios, que el progreso de la patria se alcanza con las aportaciones de las sucesivas generaciones, que constituyen una cadena en la que ellos van a ser un eslabón, que para ello cuentan con el tesoro y virtudes del pueblo español, que el ser español ha vuelto a ser algo serio en el mundo, que constituimos la reserva espiritual del occidente y que tenemos por consiguiente una alta misión que cumplir. Para esos que perseveren en su fe y en su espíritu de servicio que no se dejen vender por la vida, que mantengan el orgullo de haber contribuido en forma decisiva al resurgimiento de la patria y que proyecten en sus hijos y sus sucesores este gran amor y este espíritu de sacrificio. Finalmente, excelencia, ¿somos los españoles tan difíciles de gobernar como creemos o como a veces se nos hace creer? No, todo lo contrario. Como hombres de gran temperamento, tenemos acentuadas nuestras cualidades que nos hacen tan duros para la lucha como nobles y constantes en los servicios de la paz. Cuando los españoles se conocen, se estima y se ama, al descubrirse mutuamente sus tesoros de virtudes. Por eso hay que intensificar entre ellos las relaciones humanas, destruyendo barreras y elevando y uniendo a las clases. Lo demás viene como añadidura. Estos 25 años de paz lo demuestran. Excelencia, le agradecemos el haber accedido a concedernos esta entrevista y le deseamos para bien de España que Dios siga guiando, como hasta hoy, el acierto de sus pesos. Nos ayuda muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Y garantías de acierto para su designación. Así como el transcurso de más tiempo, dada mi edad, no ofrecerá ningún otro elemento de juicio que pueda hacer cambiar mi decisión. A la hora de decidir sobre tan importante materia, considero que no debo exponer a la nación a los azares y dilaciones que entraña la aplicación de la fórmula supletoria establecida en el artículo 8º de la ley. Así pues, consciente de mi responsabilidad, ante Dios y ante la historia, y valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que perteneciendo a la dinastía que reinó en España durante varios siglos, ha dado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del régimen. Se haya estrechamente vinculado a los ejércitos de tierra, mar y aire, en los cuales forjó su carácter. Y al forjar de los últimos 20 años, ha sido perfectamente preparada para la alta misión a la que podía ser llamado. Y por otra parte, al reunir las condiciones que determina el artículo 11 de la ley de sucesión de la jacatura del Estado, he decidido proponerle a la patria como mi sucesor. Esta designación se halla en todo conforme con el carácter de nuestra tradición, gloriosamente representada en los bravos luchadores que durante un siglo mantuvieron firmes contra la decadencia liberal y frente a la disolución de nuestra patria por obra en el asismo. Asegura la unidad y la permanencia de los principios del movimiento nacional. Está en todo conforme con las normas y previsiones de nuestras leyes y en su persona concluyen las dos ramas que en su día determinaron las urnas sucesorias del siglo pasado. En resumen, el artículo primero de la ley de sucesión establece que España, comunidad política, es un Estado católico, social y representativo, y de acuerdo con su tradición, se declara constituido en rey. Asimismo, el artículo 6 determina que en cualquier momento el caudillo puede proponer a las Cortes la persona que estime de ser llamada a sucederle sin más condición que ser de estirpe regia, varón, español, haber cumplido la edad de 30 años, profesar la religión católica, poseer las cualidades necesarias para el desempeño de tan alta misión y jurar las leyes fundamentales, así como lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Se trata pues de una instauración y no de una restauración. En la persona de un príncipe comienza el órgano regular de sucesión a que se refiere al artículo 11 de la misma ley. La resolución de este problema sucesorio queda en esta forma perfectamente definida y clara y dará a los de dentro, lo mismo que a los de fuera, una garantía de continuidad, acabando definitivamente con las especulaciones internas y externas y con los enredos políticos de determinados grupos. Hubiera representado un fraude a los supuestos más claros y terminantes del 18 de julio y al profundo sentido histórico del movimiento nacional, restaurar una falsificación, una apariencia. Por eso nuestra misión en este orden era no la de restaurar, sino la de instaurar, la de crear, la de fundar, asumiendo la sustancia viva y válida de la tradición y ordenando su instrumentación de acuerdo con las necesidades y con los imperativos de nuestro tiempo. Por razón de su mismo origen, de sus causas eficientes y finales, el régimen español desde su nacimiento, nada tiene que ver con la dictadura ni con cualquier otro tipo de situación o pronunciamiento político de emergencia. Desde el primer instante, no es la provisionalidad la que impulsa, orienta y califica su doctrina y su acción, ni su concepción. No son unos problemas concretos y transitorios los que se propone resolver, sino el gran problema español en su totalidad y en todas sus dimensiones. No es un determinado y anterior orden político subvertido el que se propone rehabilitar, sino que desde su iniciación es el orden político. No es un Estado de hecho que tiene condicionada su licitud y su legitimidad limitada por el tiempo necesario para recuperar la normalidad alterada, sino que es el régimen históricamente normal y legítimo. Hoy somos una de las 20 democracias plenas del mundo. Durante tanto los sacrificios que nuestra nación necesitó en nuestra cruzada para que la patria se salvase, no podía abandonarse de nuevo a aquellos viejos sistemas que la venían aniquilando. Y ningún camino más fácil ni más recto para este primero y básico objetivo que la desaparición del anárquico sistema liberal, cuya consecuencia insuslayable e inmediable es la actualización del cuerpo social. Institución por un sistema de organización político-social basado y estructurado sobre las unidades o entidades naturales de convivencia. No son las entidades nacionales fragmentadas, atomizadas, artificialmente montadas y en el fondo desgregadas las que pueden unirse en una superior y más alta unidad. Los partidos políticos son entre sí dispares, beligerantes frente a lo común, que la familia, el municipio y los sindicatos dentro de las modalidades propias de cada pueblo tienen denominadores comunes, sus fines naturales siempre y en todas partes son los mismos. Yo no quería hacer cosas que fueran realmente contra España. Entonces siempre el Torcuato me tranquilizó diciendo que la ley se cambia con otra ley. En general, señores ministros, señores procuradores, plenamente consciente de la responsabilidad que asumo, acabo de jurar como sucesor a título de rey, lealtad a su excelencia al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y leyes fundamentales del reino. Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia al jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936 en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes pero necesarios para que nuestra patria encautase de nuevo su destino. Estoy muy cerca de la juventud. Admiro en ella y comparto su deseo de buscar un mundo más auténtico y mejor. Sé que en la rebeldía que a tantos preocupa está viva la mejor generosidad de los que quieren un futuro abierto, muchas veces con sueños irrealizables, pero siempre con la noble aspiración de lo mejor para el pueblo. En general, desde que comencé mi aprendizaje de servicio a la patria, me he comprometido a hacer del cumplimiento del deber una exigencia imperativa de conciencia. A pesar de los grandes sacrificios que esta tarea pueda opcionarme, estoy seguro que mi pulso no temblará para hacer cuando fuere preciso la defensa de los principios y leyes que acabo de jurar. ¡Atención! ¡Atención! ¡Españoles! ¡Habla su excelencia el jefe del Estado! ¡Atención! Yo creo que en España y en Europa se ha armado obedece a una conspiración mazónica y serrita en la clase política y con su bernio y con su bernio con la subversión comunista, terrorista y social que sin nosotros nos onda a ellos les envilece. Evidentemente, el pueblo español no es gracia hoy una de una feria en el mundo. ¡Arriba España!